¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. Creo que este es el último video del año, chicas. ¡Ay no! No puedo creerlo. El último video del año, o sea, ¿en qué momento se pasaron todos estos días y estamos a punto de entrar al 2020? Yo recuerdo todavía en el 2011, en el 2012, se me hacía súper eterno llegar al 2020. Y aquí estamos, chicas, a un día, a un solo día de llegar a ese tan lejano año. ¡Wow! No cabe duda que el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta. Y chicas, el día de hoy, ¡ay! Lo estaba dudando muchísimo. No saben, no saben. Yo sé que muchos de ustedes preguntaban, Yoshi, ¿qué onda? ¿Por qué no estaba subiendo videos? Pero si ustedes me siguen en mi Instagram, sabrán que me pedí una enfermada. Bueno, no hay que ser exageradas. Me dio una tos, plebes, y por eso el título de este video y la foto de este video, porque el día de hoy yo les voy a enseñar a todas esas que andan con tos, con gripa, con anginas, ¡ay! Las enfermedades comunes de este clima, de esta temporada. Yo les voy a enseñar a pasar de eso a algo bonito, plebes, algo presentable, pero sin tanto merequetengues, sin tanta cosa, porque yo sé que no traemos ánimo, nos duele la cabeza. Y bueno, les contaba que, pues sí, después de Navidad, el día de 24, chicas, ¡ay! La familia estaba súper enferma. El día de 25, pues también la pasamos todos juntos, mega enfermos todos. Para el día 26, yo ya empecé con síntomas. Entonces, ¡ay! Me verán, plebes. Todos los días, bien, bien, bien malita. Me dolía muchísimo mi cabeza. Y la tos, miren, la tos todavía no me deja. Pero aquí estoy haciendo el esfuerzo para traerles el último tutorial del año. Así que, ¡ay! Espero que lo disfruten muchísimo. Chicas, me agarré el cabello porque así, pues me maquillo más a gusto. Voy a estar poniendo corrector plebes aquí en los ojos. Ustedes pueden poner el corrector que ustedes quieran. Nada más sí les recomiendo que no sea un corrector muy, muy grueso, porque a la hora de estar poniendo las sombras encima, es súper difícil difuminarlo ya. Bueno, al menos esa es mi experiencia con los correctores, chicas. Yo utilizo, por ejemplo, el de LA Chrome, me gusta muchísimo. Y también utilizo mucho el Shape Tape de Tarte, que también siento que hace un muy, muy, muy buen trabajo. Chicas, como yo sé que por la tos y la gripa andamos súper bajoneadas, no traemos ánimos de nada, nos duele la cabeza, no va a ser algo tan complicado. Voy a estar utilizando la paletita Metamorphosis. Esta es la de Yuya. Ya les hice una reseña sobre esta paleta, chicas. Si no lo han visto, vayan a verla por si aún tienen la duda en que si la compran o no la compran. Ahí les doy mi entera opinión. Chicas, voy a estar tomando este colorcito que es como capuchino. Sí, capuchino le pudiéramos llamar. Y lo voy a estar aplicando como primer tono de transición. Si se fijan, no voy a estar iluminando el huesito de mi ceja ni nada. Voy a utilizar el tono que me dio el corrector. Va a ser un maquillaje muy fresco, chicas, sin tanta complicación como se los he venido diciendo. Y sobre todo para mis seguidoras principiantes que no saben todavía mucho de esta onda del maquillaje, que apenas están adentrando, pero que quieren lucir preciosas este día, el 31 de diciembre, para recibir el año nuevo. Este tutorial es para ustedes, chicas. Chicas, ahora me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Memorias. Es como un rosadito. Roscold me pudiera llamar yo. Y lo voy a aplicar directamente en la zona de la cuenca. Aquí donde se dobla, chicas, donde ustedes sienten el huesito, ahí es donde lo voy a estar aplicando. Vean bien, estoy sacando la tonalidad para darle así como que longitud al ojo y que se mire más grande porque ustedes están de acuerdo conmigo que con esta gripa los ojos se nos hacen más chiquitos, ¿no? Hombre, olvídense. Entonces vamos a aplicarlo muy, muy, muy bien y muy difuminadito, chicas. Si se fijan, estoy metiendo los tonos hacia el lagrimal. No lo estoy dejando a la mitad ni a los tres cuartos. No, no, no. Lo estoy metiendo todo porque vamos a hacer un corte de cuenca con el corrector para hacer también que el ojo se mire un poco más grande. Entonces necesito que haya tonalidad en esta parte de aquí. Vean, es fácil. No está tan difícil, chicas. Chicas, para hacer un poquito nada más como de ahumadito en tono oscuro voy a estar utilizando Gracias, que es este cafecito que trae la paleta muy lindo. Y fíjense bien, nada más lo voy a aplicar a toquecitos en la esquinita del ojo. No lo voy a subir más ni lo voy a traer hacia acá ni nada. No, solamente en la esquina, vean, para formar ese como degradado también y darle una profundidad mayor al look. Aquí es cuestión de gustos, chicas. Si a ustedes les gusta así, de tenue, ahí lo van a dejar. Yo prefiero ponerle un poquitito más porque ya saben, a mí me gusta como un poquito más exagerado el asunto, pero digo, no siento que se mire tanto, tanto, pero les digo, es cuestión de gustos, chiquillas. Chicas, vamos a cortar la cuenca. Si se fijan, ya lo hice en este lado porque si no me iba a tardar horrores. Oigan, si están notando que hablo muy, muy así como ligero, que no soy yo, escandalosa y demás, es que, chicas, si yo me pongo a gritar muy fuerte, me agarra la tos. Y esta tos de perro, no creo que ustedes quieran estarla escuchando todo el video. Entonces, ay, entiéndanme por favor y comprendanme por el amor de Dios. Bueno, les decía, vamos a cortar la cuenca. Yo, chicas, no creo que soy tan buena en esta onda. Todavía me falta. Chicas, ahí está ya el cortecillo de cuenca. Ahora voy a volver con esta sombrita que se llama, perdón, con una brochita bien chiquitita porque lo que quiero es desvanecer este color, miren. Y nada más lo voy a aplicar aquí, donde se hace la línea justamente para que se haga un desvanecido y no se mire pues totalmente así una raya de la tonalidad del color. Ven cómo se va desvaneciendo poquito a poquito. En cambio de este lado se mira la línea ahí. Tan fácil como tomar esa tonalidad que les digo y pasar la brochita así por encima y eso va a hacer que se vaya difuminando. Ya no, vean. Ven como poco a poco deja de mirarse esa línea súper marcada, horrible. Magia, ¿verdad? Chicas, vamos a estar realizando un delineado bastante elongado. Me recordó muchísimo aurora con esta palabra. Seguramente ustedes saben de quién les estoy hablando. Voy a estar realizando este delineado, ya saben, con mi delineador favorito que es el de NYX. Por cierto, tengo que comprar uno nuevo porque se me está acabando. A mi gusto, chicas, muy, muy personal. Me gusta hacer la colita así bien larguita para que el ojo se mire más grandecito, pero ya aquí dependerá del gusto de ustedes. Chicas, una vez que tenemos ya el delineado totalmente hecho, voy a estar utilizando... Oh my God, espérenme tantito. Voy a estar utilizando este delineador. Es de Perfusion. Muchísimas gracias a Perfusion que me mandó varios de estos. Me mandó uno dorado y uno plateado. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a estar delineando por encima de el delineado negro con mucho cuidado para no ponerlo, o sea, no sobreponerlo encima del negro. No, no, no. O sea, va encima, arriba de, no encima de. ¿Sí me explico? Miren, chicas, ahí está. Ya puse el delineador, el glitter. Si se fijan, lo puse así, gordo, les iba a decir. Lo puse un poco anchito, grueso, porque al momento de poner las pestañas, chicas, de repente, si lo ponemos muy delgadito, tiende a perderse. Depende de las pestañas que ustedes vayan a poner. Si ponen unas pestañas muy grandes, muy tupidas, olvídense, si lo hacen delgadito, no se va a mirar, pero para nada. Entonces, por eso, lo hice un poco grueso, para que se alcance a distinguir y no se pierda. Ahora, chicas, vamos a dejar un poco los ojos y nos vamos a ir con el rostro, ¿sale? Voy a empezar hidratando mi cara y voy a estar utilizando este que ustedes ya lo han visto en numerosas ocasiones. Este es de NYX. Oigan, por cierto, se me había olvidado mencionarles que recuerden que los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y si no está... ¡Ah! ¡Qué marranero! Si no está en la cajita de información, chicas, va a estar en el primer comentario. Varias veces me han comentado, Yoshi, siempre dices que va a estar en la cajita de información y no hay nada. Pero también recuerden que les digo que también van a estar apareciendo en el primer comentario. Probablemente esta gente, o una de dos, o yo no los puse ni en el primer comentario, ni en la cajita de información, o estas personas no se van al primer comentario y pues no saben, ¿verdad? Pero sí, ahí van a estar, chiquillas. Chicas, para corregir lo que son mis líneas de expresión y mis poros, voy a estar utilizando el tan mencionado Porefessional. Este es de Benefit. Y vean, nada más utilizo una pequeña cantidad y lo pongo aquí, que es donde más marcaditos tengo yo mis poros, mis poros abiertos. Y sobre todo también aquí en la línea de la sonrisa. Ya no pongo mucho, chicas, ¿eh? Porque ustedes saben, bendito Dios, de un cuidado de la piel y demás. Estos van disminuyendo considerablemente. Ahora lo que voy a hacer es pasarme a mi base de maquillaje y voy a estar utilizando dos bases, chicas. La LA Pro Matte. Esta es en el tono 676. Es Light Tan. Y voy a estar utilizando esta otra que es de mis favoritas. Es la 470. Entonces las voy a mezclar porque ya no me está sirviendo la 475, chicas. Ya ven que les he dicho que la 475 de la Fresh Wear de L'Oreal era mi preferida, pero en esta época mi cara tiende como a aclarar un poco y ya me está quedando muy oscurita, muy naranja, muy sabrá Dios cómo. Entonces, pues estoy mezclando unas bases. Estas dos bases me gustan mucho. Entonces las mezclé, una más clara que la otra, para ver si logro dar el tono que, pues que a mí me gusta. Una vez aplicada ya la base de maquillaje, chicas, voy a corregir lo que es la tonalidad de esta café horrible. Que a ver si eso va a ser un propósito de año nuevo. Mejorar la apariencia de mis ojeras. Voy a estar utilizando el Bye Bye Under Eye. Este es de It Cosmetics, chicas. Este corrector es para pieles como la mía, por ejemplo, que está reseca de esta área. Y voy a estar utilizando el tono 34-5. Es un tono muy como naranjita. Con este ustedes se van a acordar muchísimo del corrector de NYX que yo solía utilizar el Gacha Cover, ¿se acuerdan? Buenísimo para tapar todas esas apariencias marrones que tengamos en el rostro. Este también es increíble, chicas, para las pieles maduras. Mis señoras que me están mirando, que tengan, no sé, 50 años, es un corrector que les va a gustar muchísimo, que les va a ir muchísimo porque no les reseca pero para nada el área, chicas. Al contrario, les está siempre hidratando. Por eso es que a mí me sirve muchísimo. Yo no tengo una piel madura, estoy entrando en eso, pero sí tengo el área de la ojera reseca. Entonces es por eso que ese corrector me sirve muchísimo. Si ven cómo me corrige espectacularmente la ojera y si se fijan queda como mojadito. Ahí les va el tape. Chicas, ahora lo que voy a hacer es iluminar el área de mis ojeras. Para eso voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte. Oigan, déjenme me agarro mi espejito porque lo dejé por allá para donde a nadie le importa. Y lo voy a estar aplicando en esta partecita de aquí. No voy a aplicar mucho, chicas, ¿por qué? Pues porque no quiero y ya. No, nada más porque sí, porque nada más quiero aplicar poquito. No creo que necesite mucho en esta ocasión. Y ahora sí, vámonos con la esponjita perrona y a difuminar todo eso. Chicas, ya que dejé pasar un ratito para que el corrector se secara y se sentara y demás, voy a sellarlo ahora y lo voy a estar haciendo con este polvito que es uno nuevo de Revolution. Este es de Revolution. No es del Pro, creo que no. Es nada más Makeup Revolution. Se llama Bake and Blot y es el color beige. Voy a pasar la esponjita, chicas, para asegurarme de que no haya ninguna línea marcada. Y lo curioso de esto es que no es un polvo traslúcido ni tampoco es un polvo suelto. Es un polvo compacto. Así que con mucho cuidadito, chiquillas. Vamos a estar presionando, presionando, presionando cada rincón. Que no se les vaya a pasar. Voy a ponerme un poco de bálsamo labial porque con estos climas y luego enfermas que la gripe y la tos, los labios tienden a deshidratarse cañoncísimo, plebes. O sea, los labios son los que más sufren en esta temporada. Así que ojo con eso, plebonas. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos a la paletita y vamos a realizar lo que nos falta de la parte de abajo de los ojos. Voy a estar tomando, chicas, directito el color cafecito y con mucho cuidado porque si están utilizando esta paleta, este color café es muy polvoso. Demasiado. Entonces como ya... ¡Ah! Me manché todo abajo. Como ya traigo lo que es mi base de maquillaje, pues obviamente no la quiero manchar. La voy a estar aplicando a toquecitos, chicas. Con mucho cuidadito. Me acordé de María Victoria. Creo que se llamaba cuidadito. Cuidadito, cuidadito. ¿O quién? No, 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 no. La mamá de Derbez. Creo que Eugenio Derbez subió un video con su hija donde estaba la mamá de él cantando esa canción. Ya ni me acuerdo, pero algo así era. Miren, tip, chicas. Si la sombra es muy polvosa y ustedes ya tienen la base hecha, si ustedes la quieren aplicar, aplíquenla a puro golpecito. No la vayan a barrer porque entonces va a empezar a tirar pigmento para todos lados. Y olvídense, va a ser un desastre, plebes. Vean así. Ya después que la hayan aplicado, con mucho cuidado pueden pasar la brochita. Vean, fíjense bien lo que yo estoy haciendo. No, no la estoy haciendo así. No, nomás estoy como que barriendo de un lado a otro. Miren. Para tratar de difuminar el asunto aquí, ¿ok? Mis chicas, ahora es hora, ahora es hora de aplicar la máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Yuya. Hoy andamos muy Yuya. Un saludo a Yuya si me está mirando. La voy a aplicar en mis pestañitas superiores y por supuesto en las inferiores. Donde más voy a concentrarla es aquí, en estas pestañitas, porque es donde más yo quiero que se noten. Obviamente en las pestañitas de arriba pues voy a poner una pestaña postiz, así que es nada más poner muy poquita cantidad. Ya saben ustedes que yo soy super mensa para aplicar la máscara de pestañas así que sea bien bien gordita, porque me hago un manchadero plebes de aquellos. Ay no. Chicas, como pueden ver, ya puse las pestañas. Las pestañas que estoy utilizando son de Janay's de Javu Boutique. Son en el estilo París. Les voy a dejar el link aquí abajito. Ahí es donde también compro mis tés para todas las personas que me han estado preguntando cuál es el té que tomo para ir al baño, para la colitis y todo eso. Ahí con ella lo compro. Tenemos un código de descuento. Todos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción o en el primer comentario, chicas. Súper bueno el té, súper buena las pestañas. Hello. Chicas, ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer el contorno de mi rostro. Lo que voy a estar utilizando es este bronzer de Milani. Este es en el tono 03. Este lo pueden encontrar en cualquier farmacia, chicas. Y es bastante, bastante económico. También lo pueden encontrar en Walmart y en Target. Creo que también ahí lo mire, plebonas. Y como siempre les digo, este tono de bronceador siento que le va perfecto a cualquier tipo de piel. A menos que seas súper blanca, mega, mega blanca. Probablemente no, pero un tono medio te va a ir perfecto. Oigan, chicas, tengo un chorro de hambre. Mucha, mucha hambre. Ay, no. Yo no sé por qué siempre que estoy haciendo un video, ¿a poco o no? Casi siempre les digo, plez, tengo hambre, plez, tengo hambre. Pues real, ahorita también tengo hambre de nuevo. Ay. De rubor, ya saben, el tan famoso toronja. Por cierto, me preguntaron que sí. ¿Cuál toronja de Bisú? Pues yo no sabía que hubiera diferentes tonos toronja, chicas. Yo les digo toronja porque así dice, 28 toronja rubor Bisú. No tenía conocimiento. Les digo porque me han preguntado, pero ¿cuál toronja? ¿Cuál toronja? Yoshime. Pues yo me quedé, ah, caray. Pues ahí sí me agarraron en curva porque no sabía que había diferentes tonos de toronja. Pero bueno, es el 28 toronja rubor. Así dice, nada más. Chicas, para mi iluminador voy a estar utilizando este que es de Too Faced, que casi no lo utilizo. Es el Fancy Pink Diamond. Ay, no. Es que les digo, tengo tantas cosas que no las utilizo todas, chicas. No las termino de utilizar. Les digo que tengo que hacer una depuración porque pues tampoco pueden estar las cosas ahí sin usarse. Me encantó, me encantó, me encantó lo que hizo Rosy de regalárselo a las personas que la saludaban. Obviamente yo no soy tan conocida como Rosy, ¿no? Pero sí me encantó esa hazaña que hizo de regalárselo a estas personas sin que se lo esperaran. Me fascinó la idea. Chicas, el labial que voy a estar utilizando para esta ocasión será uno de los NYX Lingerie, que me gustan muchísimo, muchísimo. Ese es el tono Teddy. Es el número 10, chicas. Se los súper recomiendo. Este también lo pueden encontrar en casi cualquier farmacia. Súper económico y súper duradero, ¿eh? Me gusta muchísimo la consistencia y sobre todo me gusta la tonalidad que va. Chicas, ya lista con el labial. Ahora sí, lo único que me resta es poner un poco de fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando el de MAC. Vamos a esperar a que esto seque y ahora sí las dejo con las poses perronas. No, un punto muy importante que se me estaba olvidando. ¿Qué ustedes creen que es, chicas? A ver, denle pausa a este video y díganme qué era lo que se me estaba olvidando. ¡Uy! Seguido me está pasando esto. Así es. Se me estaban olvidando las cejas, chicas. Se me estaban olvidando terminarlas. ¡Uy, no! Voy a aplicar este gel para cejas de la marca CoverGirl. Este está en el tono 110, Medium Mojen. Y nada más las voy a cepillar hacia arriba. De verdad, esto me está pasando muy, muy, muy seguido, chicas. ¡Qué pena! Luego me quedo con unas cejas bien marcadas, bien feas. Obviamente, quien no me conoce, pues no se da cuenta. Pero quien me conoce, sí dice, ¡ah, caray! Algo te hace falta, Yoshime. Bueno, las voy a terminar. Y ahora sí, con el poder de la edición de la magia, las dejo con las poses perronas. Mis chicas, espero que les haya gustado este tutorial. Espero que lo recreen. Si es así, recuerden que tenemos mi página de Instagram por ahí. Compártanme sus looks. Yo súper contenta de ver todo lo que ustedes me mandan. Y por supuesto, chicas, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer por todo, por todo, por todo lo que ha sucedido este año, por todo el apoyo, por todo el crecimiento que hemos tenido juntos, tanto aquí en mi canal de YouTube, como en mi Facebook, como en mi Instagram. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por defenderme de toda esa gente mala que a veces quiere venir y dejar sus propias frustraciones. Pero sobre todo, gracias a todas ustedes que dejan comentarios tan lindos, que dejan una vibra tan linda, tan linda en la comunidad. Eso me pone sumamente feliz. Deseo de todo corazón que todos los propósitos que ustedes tengan para este nuevo año se cumplan. Trabajen por ello, chicas. No dejen de soñar. Pero yo siempre les he dicho, no nada más sueñen, sino que trabajen por cumplir esos sueños. Porque aquí lo fácil es soñar. Lo difícil es alcanzar esos sueños. Difícil, pero no imposible. Mis chicas, este próximo 2020 va a ser maravilloso para ustedes y para mí. Van a ver que este canal va a crecer. ¡Wow! Ustedes ni se imaginan, chicas. Y vamos a tomar todas las oportunidades que Dios me ponga en el camino. Pero eso, claro que siempre será de la mano de ustedes y del que está allá arriba. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarme un año más. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de todos los triunfos. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. Les deseo un próspero año 2020. Les mando un besote, un abrazo bien, bien grande. Y nos estamos viendo en el próximo año. ¡Wow! ¡Chao! ¡Gracias!